Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? La hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos y cuando estas cosas sucedan haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternos ni ISO 8 potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados ni aumentados o los trajes alternos. Aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados pueden usarlos con total libertad. En este caso a Xiloc le hemos puesto 8 ISO de vida con ataque. A Phantomex le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con defensa y 4 ISO 8 de vida con defensa y evasión. Y Spiral aún es nivel bajo. Así que le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con defensa y 2 ISO 8 de vida con ataque y defensa. La recomendación para los que tienen los 8 ISO desbloqueados es 4 ISO 8 de vida con ataque y 4 de vida con ataque y defensa. Ciertamente algunos tienen sus propias estrategias. Nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en la batalla heroica de esta misión, ciertamente los turnos son aleatorios, pero por lo general tu rival siempre empieza primero. Si tienen dificultades con los turnos, pueden volver a hacer toda la misión nuevamente, y al llegar a la batalla heroica, nuevamente los turnos habrán variado. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Como ya habíamos mencionado, tu rival empieza primero. Ahora en el turno de Phantomex usamos Phantomex sobre Hombre de Azúcar. En el turno de Psylocke usamos Coordinación Mental. Ahora con Espiral usamos Relámpago sobre el Hombre de Azúcar. Así le pondremos el Expotenciador de Desamparo. Con Desamparo, el Hombre de Azúcar ya no podrá poner despotenciadores ni potenciadores a nadie. Y con Phantomex usamos Alons para poder activar a Eva. Usamos Cuchillo Psíquico sobre el Hombre de Azúcar. En el turno de Espiral usamos el tercer movimiento contra los enemigos. Mi Espiral consiguió turno extra por evitar un ataque, así que usaré Fandango Macabro. Ahora en el turno de Phantomex usamos OVNI EVA sobre Hombre de Azúcar. Y en el turno de Psylocke finalizamos con Katana Telekinética sobre el Soldado Delta. Al terminar esta batalla, accedemos a la ruleta. Veamos cuáles son los ISO 8 potenciados que podemos conseguir. Y bueno, los ISO 8 potenciados que podemos conseguir es uno para Phantomex. Uno para Psylocke. Y otro para Espiral. Y otro para Psylocke. Y otro para Psylocke. Y otro para Psylocke.